Y el último fin de semana alrededor de 10.000 venezolanos se calculan ingresados por la frontera de Tumbes, esto pese a que se está solicitando visa y pasaporte. Ahora esos ciudadanos tramitan su carta andina a fin de poder ingresar a nuestro país. Tras las restricciones impuestas por el gobierno peruano, la necesidad de contar con un pasaporte y una visa para el ingreso de ciudadanos venezolanos al país, hasta el momento, desde la fecha límite que fue el 15 de junio, han ingresado al Perú más de 10.000 extranjeros por la frontera norte. La gran mayoría ha logrado ingresar con su carta andina. Ahora, según señalan, los que no tienen pasaporte ni visa deben realizar una carta refugio que se tramita en el mismo centro internacional, ya que con este documento pueden obtener la carta andina, que es lo que les permite el ingreso. Eso sí, quedan exoneradas de estos trámites, madres de familia acompañada de sus pequeños, enfermos y embarazadas, así como personas de la tercera edad. Ellos pueden ingresar con su cédula de identidad. El plan de contingencia desarrollado por Migraciones implica prácticamente, se ha duplicado el número de puntos de control. Estamos por encima de los 30 puntos de control de agentes migratorios que están efectuando los controles. Ante la presencia de muchos menores de edad, organizaciones no gubernamentales entregan gratuitamente desayuno y almuerzos a madres y a sus hijos. En tanto, Migraciones duplicó a 40 los digitadores, quienes se encargan de sellar el ingreso de los migrantes a nuestro país. La gran mayoría ha logrado ingresar con su carta andina. Ahora, según señalan, los que no tienen pasaporte ni visa deben realizar una carta refugio que se tramita en el mismo centro binacional, ya que con este documento pueden obtener la carta andina, que es lo que les permite el ingreso. Eso sí, quedan exoneradas de estos trámites, madres de familia acompañada de sus pequeños, enfermos y embarazadas, así como personas de la tercera edad.